El que no quiera me lo diga. Esto va por ese gran jefe de la Diputación, ese presidente. Podemos esperar, podemos esperar. Algunos que la vayan cerca la agarran rapidito, pero podemos esperar. Un poquito podemos esperar. Bueno, somos Aerotuerto. Como todos sabréis, el que no lo sepa se decimos ahora. Germán era perrito piloto antes en la feria. Y Andrés es el del querosero. Y entonces fue Aerotuerto. No, tiene otro motivo. Bueno, el que se la sapa, que se la cante. Y el que no, pues que la acompañe. Se han ido los que muerden, así no os podéis saber. Aerotuerto. ¡Nos vamos a crecer con todo Dios! Aerotuerto. ¡Nos vamos a crecer con todo Dios! Aerotuerto. ¡Venga señor! ¡Venga señor! Te vamos a decir. ¡Ahora cabrón! Venimos a decir. Cosas que hay que oír. Cosas que hay que oír. También nos vemos mal y no es de criticar. Veamos en la iglesia. Voyamos a la montaña. Matamos a la oscura. Nos cagamos en Dios. Matamos en el bebé. Me soy los demás. Solo queremos ser los puertos de tu agujero. Saquen la partida. Un poco de conocía. Solo nos acostumbran. Deber mi vacilar. Aerotuerto. ¡Ain destrello! ¡Nos vamos a crecer con todo Dios! Aerotuerto. ¡Ain destrello! Te vamos a decir. ¡Ahora cabrón! A los muertos. ¡Ahora cabrón! ¡Ahora cabrón! Nos vamos a crecer con todo Dios. Aerotuerto. ¡Ahora cabrón! Le vamos a decir. ¡Ahora cabrón! Venimos a decir. Cosas que hay que oír. También nos vemos mal y no es de criticar. Leamos en la iglesia. Hoy vamos a la angota. Cuando vamos a la oscura. Las cálamos en día. Cuando vamos en el bebé. Me soy los demás. Solo queremos ser los puertos de tu agujero. También la policía. Todo de conocía. No nos están jugando. Deber mi vacilar. ¡A lo muerto! ¡Ven destrello! ¡Nos vamos a crecer con todo Dios! ¡A lo muerto! ¡Ven destrello! Te vamos a decir. Para que la puta muere te. ¡Ale!